actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Les dije que estamos en diálogo abierto, estamos en este espacio que es de lujo, porque podemos conversar a través de todos los medios del internet, muchas cosas. Gracias al periodista Agustín Raguni, argentino, que ha creado este gran y magnífico espacio en que muchos, miles de personas pueden estar con nosotros ahora mismo, en vivo. Por eso conmigo está Patricia Rebellón Patti, escritora y dramaturga, y el profesor, el doctor Luis Carlos Falán, de la Universidad de Miami, pero él siempre me dice, poeta, es que es un gran poeta. Entonces vamos a hablar. Patti Rebellón, comentábamos hace rato, ya lo repetimos, la pasión que tiene es por la parte de escribir policíacos, y eso lo demuestran estos dos tomos de Corazones Élite, de un grupo fuerte, de un equipo élite para combatir la violencia, combatir a los malos, como se dice también. Y ella lo ha logrado realmente con ese ejercicio necesario y propicio para desarrollar una novela que te atrape la suerte que ha tenido Patti. Bueno, me gustaba desde niña, que me estaba preguntando antes, todo lo que fueran lecturas policíacas, me encanta Agatha Christie, y me gustaba mucho todo lo que era aventuras. Mi libro preferido es el Conde de Montecristo, que es un libro de este gordo y me lo he leído tres veces. Entonces cuando ya, y siempre quise escribir, pero no terminaba nada, todo quedaba empezado. Y cuando de pronto un día dije, bueno, ahora sí voy a escribir en juiciosa, ¿qué? Como decimos en Colombia, juiciosa. Y con disciplina, el milagro sucedió, porque sí tengo que reconocer que fue un milagro. Y se vino esa historia a mi mente. Yo empecé a contar un sueño, porque yo no tenía como realmente una idea de nada, pero tuve un sueño y dije, voy a empezar con este sueño que está como misterioso. Y ahí fue que yo no podía parar. Y en tres meses terminé la novela y ellos empezaron a vivir en mi cabeza. Era como un poco, un poco loca. Estuve un tiempo, todo se me olvidaba, me hablaban y, ¿qué le pasa? Yo tenía un mundo de gente viviendo en mi cabeza. Y cada personaje se fue formando allí, fue tomando nombre. Yo los veía en mi mente, su físico. Lo que decían cada uno era algo, eran como, porque ellos son doce hombres y los doce los veo y los tengo en mi mente y sé cómo son y cada uno es diferente. Que es como debe ser en las escrituras, ¿no? Sí, y a veces pasaban cosas y yo, a mí me, yo no sabía mucho porque yo estaba leyendo mucho en inglés, entonces yo no leía mucho en español y no sabía los guiones, no sabía, tenía mucho desorden. Y a veces no sabía qué iba a pasar y el personaje se metió en un problema y yo, ay, ¿ahora qué hago? Pero soñaba, también volvía y soñaba y los veía y su personalidad fue haciendo parte de mi vida hasta que la historia se salió, se fue dando, se fue ella. Pati, sabrás que, aunque no es el tema, que El Conde de Montecristo, esa novela famosa, está basada en un hecho real. Ah, sí. Ah, sí, está basada en un hecho real. Lo mío sí es ficción. Ellos, no sé, no sé de dónde salieron la verdad, aparecieron una noche. Está en el subconsciente, está en el subconsciente de la vida real de los grupos élites y los bandidos, los malos, la persecución, que es fascinante llevar esa historia en que también hay familias, hay personas ahí. Sí, no, es que yo veo también mucha televisión y siempre lo que veía son esas series policiacas, las series de investigación, los forenses, eso es lo que más me gusta. Entonces yo supongo que todo eso se va haciendo parte de la vida de uno. Entonces usted, doctor, ¿qué cree de ese criterio, de esa forma en que Pati es capaz de llegar a la novela? A una novela que viene siendo testimonial en el sentido que es vivido, es real lo que existe. Me parece que es apasionante porque es una fórmula en donde uno no encuentra, no sabe exactamente de dónde viene esa fantasía y hasta dónde es realidad. Pero en el caso de Pati sí veo con claridad que la fantasía está poblada de numerosos personajes que están en su subconsciente, están en su realidad interior. Exactamente. Yo diría que Pati no es una sola mujer, hay en ella muchas clases de mujeres diferentes. Ya me han acusado de eso, de que tengo muchas personalidades, ha de ser por eso. Sí, porque el problema de crear la trama, la subtrama de una novela crea un gran conflicto en el creador, en el escritor. Depende de la capacidad de lucurarlo, de crearlo. En el Pati me fascina y me siempre me ha fascinado porque he tenido la suerte de ver sus borradores. Los él le ha leído y me los presta, yo los leo. Pero lo otro curioso es que no porque escriba 300 o 500 páginas sin levantarse de la computadora, de un solo viaje como decimos, es poder armar esa trama, esa subtrama y que los personajes no se pierdan. O sea, hay una capacidad creadora, hay una verdadera escritora, una narradora en este caso. Muchas gracias. A mí me gusta seguir leyendo, leo mucho y estudio mucho porque la verdad que yo sí, he oído muchos escritores y muchas personas que dicen, no, yo escribo de hobby, pues yo la verdad que sí quiero escribir de verdad. Estás escribiendo de verdad, Pati. Sí, quiero escribir, quiero vivir de escribir, no quiero trabajar, quiero levantarme, escribir y acostarme escribiendo. Una gran ambición que lo puedo lograr, lo digo, lo confirmo. Doctor, mi poeta, siempre usted me dice, profesor Montoto, dime poeta, porque el profesor tiene una gran responsabilidad en la Universidad de Miami, en su especialidad, pero es que es poeta. Realmente tuve la satisfacción también de poder encontrar este libro. Festejos y quebrantos en la iglesia de Babel. Algo bíblico, la Babel es bíblico, pero yo encontré que el doctor entró en cada uno de los niveles, en cada uno de los pasos de esa gran Babel, donde está él. Antigua Babel, porque si nos ponemos a analizar la historia, esa Babel era como la Nueva York de la época. Una ciudad prodigiosa, llena de fantasía, en donde todo el mundo apetecía llegar, con sus famosos jardines colgantes, con su riqueza legendaria, con sus templos, sus torres, etc. Y me imagino las caravanas, llegando lentamente a esa ciudad extraordinaria, pues aquí es lo mismo. Es nuestra ciudad hermosa, rodeada de agua, con jardines hermosos también, y donde todo el mundo quiere venir. Y hablamos diferentes lenguas. Y hablamos diferentes lenguas, sí. La Babel, que en lengua hebrea, significa confusión de lenguas. En este caso, de Miami, no es confusión, sino confluencia de lenguas. Sí, no, y a veces confusión, porque a uno, a un cubano, le dice una palabra, yo he dicho algo chévere. ¿Qué es eso? Los venezolanos entendemos, los colombianos entendemos, hay otra gente que no entiende. Y una misma palabra significa un montón de cosas, hasta groseras y de todo en otras personas. En Cuba decimos, guau, un ómnibus, y en un país latinoamericano es un gusanito. O sea, hay muchas cosas. Es un tema muy interesante para hablar un día aquí, sobre el lenguaje, sobre las características de interpretación de cada cual. Doctor, seguimos con la Babel, con esta obra suya que realmente ha repercutido. Estuvimos en la universidad, en su medio, para donde fue la primera presentación. Yo tuve la satisfacción también de hacerle unas palabras, unas notas. Doctor. Sí, yo recuerdo mucho el escrito tuyo de, cuando hablas de la torre del poeta Faller, que fue un ensayo muy bonito, un ensayo profundo. Gracias. En donde le dedicaste tiempo a analizar, con detenimiento, facetas extraordinarias, que mucha gente no ha encontrado en esas palabras. Bueno, pues, Babel es el resultado de 20 años de esfuerzo, de trabajo, casi inconsciente, viviendo en esta ciudad. Porque, como tal, migrante, llegamos a reinventarnos, a buscar cómo logramos rehacer nuestra vida. Y, obviamente, a trabajar. Tuve la oportunidad de trabajar con palabras en la universidad. Y, poco a poco, iba en mi diaria faena, iba sintiendo las vibraciones de la ciudad. Iba captando cosas, el espíritu. Lo que Patricia ha referido muy bien, de los diferentes idiomas, acentos, personalidades, variedad de situaciones, unas buenas y otras no tan buenas. Porque aquí, es verdad, se vive de todo. Y, en ese transcurrir, me di cuenta que las palabras las iba hilando, poco a poco, sin proponérmelo. Algo parecido a lo que le sucedió a Patti. En donde los personajes, en este caso, las palabras se imponen lentamente y van llegando. En mi caso, lo sentía como una música, con cierta musicalidad, para ir escribiendo los poemas del canto a la ciudad. Y yo siempre he pensado que este es un poema no concluido. Porque, aun cuando ya se encuentran las letras en este libro, todavía siento las vibraciones. Y sé que hay cosas que todavía tengo que decir, situaciones que tengo que contar. Puede ser una parte dos. Puede ser, puede ser una parte dos. Así como yo tengo una saga. Exactamente. O puede ser un nuevo canto a Babel. También. Aceptado. Sí. Vale, la pena. Doctor, el último producción suya es esta, Viento Cruzado, una antología poética. ¿Tengo entendido? Sí. Ajá. Poesía íntima, confesional y luminosa. Esta poesía, este libro que se presentó ahorita y que se trata, se está en la Feria Internacional del Libro de un o tanto ahora, es simplemente una recopilación, es una antología de otros libros anteriores que yo pensé que ya se estaban, ya estaban desapareciendo, ya se estaban perdiendo en la memoria, sin memoria de los tiempos. Y tal vez solamente quedaban en algunas universidades, en algunas bibliotecas, en universidades americanas, parten sus libros, en manos de algunos familiares, pero algunos de sus públicos no. Entonces, sí, yo pienso que es una buena oportunidad, porque es un copilar, festejos y quebrantos, perdón, no festejos y quebrantos, sino canto interior, se llama el primero, mientras mueren las horas, el segundo, y los días olvidados, el tercero. Y tomarnos todos bajo el texto de este nuevo poemario. ¿Y tiene usted memoria para que nos diga un poema? A ver, doctor, tengo... Sí, mi doctor... Yo le puedo preguntar algo. ¿Desde niño le gustó la poesía? Sí, siempre sentí ese espíritu, lo experimento como una nueva, como una especie de segunda naturaleza, algo que sé que me impele, que me llama, porque puedo escribir prosa, pero lo curioso es que comienzo a escribir cualquier cosa en prosa y termino en poesía. Pero escribía poesía siempre, digamos, joven, porque yo escribía poesía, pero pues unas bobadas, que yo todas las terminaba rompiendo. Pero lo que se escribe es bobada. Algunos hay que pulir, igual que la narrativa. Pero siempre de que escribió fue serio, fue serio en su poesía. Siempre tuve esa idea, ese sentimiento de querer expresarme en cualquier situación. Por ejemplo, circunstancias en donde me sentía deprimido, me podía sentir triste, sentía alguna decepción. Entonces, me refugiaba en el poema. Pero a veces también había alegría, había momentos mágicos, momentos esplendorosos. Y también en ese instante volvía otra vez a escribir. ¿Y qué poema nos va a declamar ahí ahora, doctor? Bueno, hay uno muy bonito que es un soneto. Me gustan los sonetos. Dice así. Mujer, eres el agua. Torrente cristalino de espuma son tus besos que ha apasionado veo. Mujer, eres el agua. Mujer, yo soy el peregrino de amor que se consume sediento en tu recuerdo. Mujer, místico, tiembla tu labio purpurino y ardiendo entre sus dardos de rojo, te deseo como una fuente viva. Tal vez como el destino, porque en la fiera sangre revuelta en mí te llevo. Mujer, mujer, plácido río, tiene tu esbelto cuerpo la suavidad del frío. Eres el agua buena que apague mi desgracia. Si alguna vez faltaran tus besos a mi vida, mereces el caminante de una ilusión perdida que en otras fuentes venden, pero jamás es así. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Felicidades, profe! Bien, nos queda este minutico final. ¿Qué video? Pati, ¿qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo algo nuevo? Estoy escribiendo una comedia romántica. Pero también tiene un policía. ¿También? Sí, el personaje principal, bueno, el novio del personaje principal, que es una muchacha que se llama Mariana del Valle y él se llama Sergio Olivares Lombardi, es un policía. Pero es diferente a estos que son de un grupo élite, un grupo comando. Él es un detective, un capitán, detective, jefe de la brigada especial. Crímenes de cuello blanco. ¡Oh, crímenes de cuello blanco! ¡Qué interesante! ¡Interesante eso! Y él hace investigaciones y ella es una, trabaja en una oficina de traducciones. Y él es mitad italiano y su familia tiene un enemigo de la mafia italiana. Entonces se ven involucrados en ciertas cosas que a ella le pasan por culpa de él. ¿En qué etapa está esa hora? ¿En qué etapa está la escritura esa? Ya la terminé, sino que a Mariana le dio por recoger basura en las calles, porque ella camina de la oficina a la casa y cada que ella camina ve basura. Y ella se enojó y empezó a alegar y nadie le siguió la corriente de la oficina. ¿Te propongo que no la cuenta completa? No, no, no. ¿Para qué? No es cantarla, sino que es un pedacito que no tiene ahí complicado. Exacto. ¿Qué va a pasar con esa campaña de limpiar la ciudad de Mariana? Bien. De Paty quiero agregar algo más interesante y de valor en su formación intelectual. Y es que ella pasó un curso con Giovanni Medina, allá en la pequeña Ivana, en el taller de él, su sede de teatro, y pasaron un curso como dramaturgos. Y de las propuestas que fueron aprobadas, ¿sí? Está el de Patricia. ¿Cómo se llama el trabajo tuyo? La otra mujer en el espejo. La otra mujer en el espejo. O sea, están propuestas, esas fueron aprobadas por el equipo de Giovanni, dirigido por él, y van a ser montadas, van a ser llevadas a las tablas. Me parece... Qué bueno, ojalá. Sí, sí, sí. Eso ocurrió el año pasado. Estuvimos todos allí, vimos ese momento, realmente, pletóricos de alegría, de felicidad, de ver que ella y este muchacho... Jorge Mejías. Jorge Mejías. ¿Ancí, Sarron? ¿Ancí, barra, algo así? Cuentos bajo el puente. Cuentos bajo el puente. Son tres cuentos, creo, también, fueron los dos que fueron aprobados. Yo creo que hemos tenido una buena tarde, creo que ha habido algo, muy buena ilustración, hemos podido comentar. Y creo que lo importante es invitar a la gente a que lea. Exacto. Y en el caso especial de la poesía, que lean poesía. Exacto, hay que leer poesía. Porque es una forma como se puede cambiar muchas cosas en la vida. La poesía tiene ese poder. Que inspira, crea que inspira. A cambiar, a estructurar, a buscar un mundo diferente. Exactamente, sí. Enriquece el alma. Toda la lectura estimula y forma, crea a las personas y los cambia. Hay personas que han estado recluidos y han logrado hacer una obra. No lo estoy pensando en Cervantes, pero estoy pensando en muchas personas en tiempos contemporáneos también que han hecho un cambio en su vida por leer, le ha facilitado, le ha abierto las puertas de la vida, del pensamiento, de la creatividad. Así que le doy las gracias a ustedes porque hemos estado acá en diálogo abierto, así que dentro de poco volvemos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este espacio. Así que buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día Buen día Susy Buen día Susy ¿Saluda el señor o...? Podemos dormir juntos Buenos días Buen día Buenos días Bueno, como decíamos... La buena costumbre de saludar, contagiémosla Respeto, solidaridad, unión, honestidad Contagiemos valores